Soñaba yo con un título mundial y ahora tengo cinco, yo digo ¡guau! Definitivamente los sueños sí se hacen realidad, empecé en el boxeo a los 13 años y siempre tuve gente que me decía jamás lo vas a lograr, más bien esas palabras me sirvieron como gasolina para decir ok, les voy a demostrar lo contrario. Y ahorita con las Naciones Unidas seguir expandiendo ese mensaje positivo para las mujeres, los niños, niñas, todas las futuras generaciones. Ella me enseñó cómo boxeo, así que me enseñó cómo montar un pez. No sabía que la compañía tenía que ser colocada en una manera específica. Yocasta Valley no es solo un boxeo en el rato, sino también un luchador para los derechos humanos. Yo siempre he sufrido discriminación, primero por ser mujer, por ser migrante de Nicaragua. Siempre va a haber gente que te diga, este deporte no es para mujeres, no representas a Costa Rica, representas a Nicaragua, que se vaya a su país. La parte de discursos de odio, de discriminación, hacen que la gente lo repostee o lo siga comentando. Uy, ¿será cierto? No hay que hacer caso a todo lo que leen, todo lo que vean. Hay que separar esa parte y ver la realidad de las cosas. Noquiemos el discurso de odio. ¡Pues esto! ¡Hey,bye! ¡Pues esto! ¡Suscríbete!